¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la comunidad cibernauta de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos una vez más a esta sesión de este gran proyecto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien en conjunto o quien comandado por la Facultad de Contaduría Pública y Administración, la Facultad de Economía y el World Trade Center de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues desde el año pasado, los que nos han venido siguiendo saben de este gran proyecto que sacó la universidad, de lo que es el Hospital Promipime. Todo con una idea, con una visión de poder apoyar a la sociedad, de poder transformar y poder llegar a todos aquellos micro, pequeños, y medianas empresas que sabemos que tenemos como docentes, como alumnos, como los mismos familiares de nuestros alumnos o gente muy cercana a la universidad que sabemos que tienen su negocio y que, bueno, derivado de la situación de la pandemia que vivimos desde el año pasado, bueno, se vio afectado. Es por eso que la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de este gran proyecto, pues decidimos hacer algo diferente y convencidos las áreas de negocios, tanto de Economía, del World Trade Center, y no se diga la Facultad de Contaduría, que, pues estamos convirtiéndonos en los médicos de las empresas. Es por eso que nace este proyecto. Y bueno, hoy arrancamos con invitados, con invitados de lujo, iniciando nuestra primera, nuestra primera webinar de este 2021. No sin antes deseándole a toda la comunidad que nos hace el favor de vernos tanto de manera directa en la plataforma Zoom, como todos aquellos que están conectados vía redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Deseando que se encuentren bien en compañía de sus familias, de sus seres queridos. Sigámonos cuidando. Todavía estamos en una situación compleja, difícil. Nuestro reconocimiento, principalmente, como lo hemos hecho, nuestro reconocimiento a toda la comunidad del área médica, de todas y cada una de los rincones de donde nos vean, principalmente a todo nuestro equipo del Hospital Universitario. Nuestro reconocimiento por el trabajo y la gran labor que han estado haciendo durante ya más prácticamente de todo lo que va el año y el arranque de esto. Gracias y nuestro reconocimiento. Y bueno, pues sin más preámbulo, sin duda un tema interesante que estaremos hablando del día de hoy. Siempre el tema fiscal, un tema que pareciera ser a veces muy técnico, a veces muy escabroso. Pero bueno, el día de hoy contamos con dos expositores de lujo que nos lo hacen ver de una manera fácil, de una manera entendible y sobre todo de una manera que tú hoy, microempresario que nos escuchas, le pongas atención. ¿Cómo te pudiéramos ayudar? ¿Qué deberías de estar poniéndole atención con esta reforma fiscal, con esta resolución miscelánea nueva que se tiene y que muchas veces no le entendemos? Este es el objetivo del día de hoy. Entonces, bueno, permítanme antes que nada presentar a nuestros grandes panelistas el día de hoy. Hoy nos acompaña el contador público certificado y máster en impuestos, el licenciado, perdón, el contador público y máster en impuestos, Luis Javier Sánchez García. Luis Javier Sánchez García es contador público egresado de nuestra facultad, es orgullosamente facpiano, ¿sí? Realizó también y cuenta con una maestría en impuestos. Además, es contador público certificado tanto por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que he representado en Nuevo León por el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. También es contador público certificado en la disciplina fiscal, ¿sí? Asimismo, es contador público registrado ante el SAT, posee la certificación en el programa de impuestos internacionales de la ITAM. Tiene más de 22 años, ¿sí? Siendo catedrático de la licenciatura y posgrado en nuestra facultad de contaduría pública y administración. Fue coordinador de la maestría de impuestos en el podrado de FACPIA. Y, pues bueno, su gran trayectoria en el ámbito profesional, donde se desempeñó por más de 23 años en la firma internacional de Price Warehouse Coopers en el área fiscal, ¿sí? Atendiendo a grandes consocios y grandes empresas, impartiendo una cantidad de cursos en el mundo fiscal. Es miembro de la comisión fiscal del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, así como miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente es socio director y fundador de CPIC, Contadores Públicos y Consultores. Estimado maestro Luis Javier Sánchez, muchísimas gracias. Te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Alan. Gracias. Gracias. Asimismo, también nos acompañará en este gran panel la licenciada Gabriela Giselle Peña Treviño. Ella es socio fundador de Profiscal y Firma Legal. Se especializa en brindar asesoría en materia corporativa y fiscal. Es creadora del sistema Infofiscalis, el cual monitorea en tiempo real a los contribuyentes, que son publicados en términos del famoso y temible artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Es decir, las famosas también conocidas como empresas, como la lista negra de las empresas del SAT. La licenciada apoya a las empresas en lo que viene siendo desde su constitución de sociedades mercantiles, los formatos y el deber ser de los poderes, en el tema de fusiones, en todo el tema de gobierno corporativo, en el tema de las redacciones que se tienen que tener en estos documentos, la revisión y negociación y traducción de todos estos documentos. Así que, bueno, muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos también el día de hoy. Sea usted bienvenida al Hospital Promitime. Gracias a ustedes por invitarnos. Es un honor. Gracias. Y, bueno, sin más preámbulos, tanto Javier como Gabriela, a nombre, a nombre del doctor Luis Alberto Villarreal Villarreal, director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, a nombre del maestro José Raimundo Galán, quien es director de la Facultad de Economía, y a nombre del doctor Eugenio Reyes Guzmán, quien es director del World Trade Center, les damos la más cordial bienvenida a este tema, sin duda, importantísimo y vital, ¿no? La resolución miscelánea fiscal para este veintiuno y otros temas relevantes, tanto en materia fiscal y laboral, que tendríamos que estar atendiendo. Así que, sin más preámbulos, estimado Javier y Gabriela, les doy los micrófonos. Muchísimas gracias y sean ustedes bienvenidos al Hospital Promitime. Gracias. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias al director Luis Alberto Villarreal por la invitación y a la doctora Marta del Pilar. Vamos a iniciar con los temas. Queremos platicarles principalmente cuestiones de la resolución miscelánea fiscal y algunas otras cosas que ya tenemos que estar tomando en cuenta, que ya están en vigor y que tenemos que ver para este año. Empezamos con la agenda. Vamos a platicar de la miscelánea, un poquito de recordatorio en cuanto al esquema reportables, los parámetros que existen para este año. Hablamos un poquito de los decretos de estímulos fiscales aprobados, las tarifas, las nuevas tarifas de personas físicas y algunas otras consideraciones. Vamos a hablar también de la reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de teletrabajo. Quiero apoyar mucho la licenciada Gabriela Peña y que tenemos pendiente por el 2021 porque pues esta actividad no para, es muy cambiante y todavía estamos a expensas de otros cambios. En cuestión de la resolución miscelánea fiscal, se sabe que estas son reglas de carácter general que se publican de manera anual. Estas sí son emitidas técnicamente por el SAT, aunque las otras son por el Congreso, las leyes. Estas reglas se publicaron el pasado 29 de diciembre del 2020, entran en vigor el 1 de enero, duran de enero a diciembre y nada más son 1.119 reglas. Es prácticamente todo un evangelio esto y 32 anexos de la resolución miscelánea. Pero no les vamos a platicar las 1.119 reglas, pues no, no vamos a acabar nunca. Les vamos a platicar los aspectos más importantes que consideramos se deben platicar. Primero, las vacaciones del SAT. Recordemos que es importante conocer estos días. Ellos tienen vacaciones los días 1 y 2 de abril del 2021 por la cuestión de la Semana Santa y el 2 de noviembre del 2021. Esto es importante porque recordemos que estos días no se cuentan en los plazos que nos, de los requerimientos de las que tenemos con el SAT para cumplir con ciertas solicitudes de información. Entonces es importante conocerlo. Recordemos que hasta hace dos años las autoridades tenían vacaciones escalonadas por ahí del mes de julio, pero estas ya se eliminaron desde el año pasado. La tasa de recargos que es la tasa que le pagamos al gobierno cuando no pagamos los impuestos a tiempo, la tasa de interés por financiarnos con el dinero del gobierno. Bueno, ya confirmada por la ley de ingresos de la Federación 2021, en la regla 2.1.23, pues se confirma que es el 1.7 de forma mensual. Hay que pagar recargos, hay que pagar actualización. La regla 2.5.27, también en torno con la reforma 2021 al Código Fiscal de la Federación, nos confirma que aquellas empresas que en los últimos tres años no hayan tenido movimiento o realizado alguna actividad, pues simple y sencillamente la autoridad las va a suspender en la RFC y va a disminuir las obligaciones. Entonces es importante revisar a aquellas empresas, grupos que tengan por ahí algunas entidades jurídicas suspendidas, que le llaman que están dormidas, pues revisar si realmente van a querer que sigan así o simplemente hay que activarlas para que no se nos cancele de forma automática la cuestión de la RFC y las obligaciones. Una nota importante es que a través del arreglado 7.1.43, una vez más para este año, se ratifica la opción de emitir CFDI de ingresos con el método de pago PUE. Ustedes recordarán que existen dos métodos de pago para emitir CFDI. Uno es el PUE, pago no solo exhibición, y el otro es el PPD. Cuando emites el PPD es cuando emites el complemento de pagos. Cuando emites el CFDI de ingresos con base en el método de pago PUE, es porque te pagaron la factura antes de la emisión y, por ende, ya no tienes que emitir un complemento de pagos porque ya conoces cuál fue la forma en que se pagó. Bueno, esta opción de la 2.1.43 lo que nos dice es, ok, puedes emitir la factura con el método de pago PUE, aunque no te la hayan pagado, siempre y cuando te la paguen a más tardar el último día del mes de que se emitió. Y la misma regla señala que si esto no se da, bueno, pues, es decir, que si se paga hasta el mes siguiente, tendrías que regresarte, cancelar este CFDI de ingresos con este método de pago y emitir un nuevo CFDI de ingreso con la clave PPD. Posteriormente tendrías que emitir el complemento de pagos. Pero lo bueno es que esta regla sigue vigente para el 2021. En materia de declaraciones, el SAT quiere hacer un cambio en la presentación de las declaraciones. Está tratando de emigrar algo muy parecido a lo que se hizo en la declaración anual del 2019 y que se pretende hacer también para el 2020. Es decir, que muchos datos de los que se tengan que llenar en los pagos provisionales, ya sea en base a los CFDIs que emitiste de ingresos, en base a lo que ya pagaste, en base a lo que declaraste en la declaración recientemente presentada, como pérdidas fiscales, como coeficiente de utilidad. También está pensando que en materia de la retención del 6% a servicios de personal, en materia de IVA, pues que este se entere por aparte. Suena como que quieren analizar cuánto vale la recaudación por este rubro. Bueno, esa es la idea. Sin embargo, esto no entra en vigor ya. Esto va a estar todavía suspendido. El transitorio de la miscelaria nos dice que en cuanto se publique, en cuanto esté listo todo este proceso, bueno, se va a publicar en la página del SAT y entonces es cuando, conforme a los plazos correspondientes, pues entraría en vigor. Nuevamente, se da la facilidad para el año de 2020, es decir, de que si tenemos CFIs de nómina emitidos en este ejercicio que están incorrectos, que contienen errores, pues de corregirlos. La idea es que siempre y cuando lo hagamos a más tardar el 28 de febrero de este año, si cancelemos los CFDI de nómina anteriores y a los nuevos les pongamos como fecha de pago, pues la que correspondió en el ejercicio 2020. Esta parte me parece que es muy buena porque ayuda a las áreas de recursos humanos a corregir esta parte de los CFDIs y a la vez ayuda a que las declaraciones anuales de las personas físicas que se presentan en el mes de abril, pues vayan de la mejor manera posible. Ojo con el plazo, esa más tardar el 28 de febrero de 2021. Hay una nueva regla que se denomina conciliación de quejas por facturación. Esto, de una u otra forma, ya estaba siendo aplicado por el SAT en la práctica. Sin embargo, ya lo establece una regla y dice, oye, pues cuando no te expidan el CFDI cuando te lo cancelen sin motivo, cuando alguien no te quiera despedir un complemento de pagos, o cuando a algún trabajador le aparezca un CFDI de nóminas y tener una relación laboral con X empresa, o alguien te invita un CFDI de egresos, bueno, yo a autoridad fiscal voy a intervenir en calidad de conciliadora y orientadora. Entonces, se establece todo un proceso a través de esta regla. Decía yo hace rato que esto ya se viene haciendo normalmente a través de las denuncias que se pueden presentar en la página del SAT. El SAT lo que hace es mandarle un mail a la persona a la cual estamos denunciando y pues simplemente le dice que de esos comentarios le proporciona un pago para que se meta ahí a la página y de esos comentarios. Pero aparentemente ahora se quiere tomar más cartas en el asunto y que esto quede mucho más resuelto, mucho más claro. Bueno, la regla 281-23, ustedes recordarán que en la reforma del 2021 en materia de código fiscal, pues se modificó y en la parte de la contabilidad se incluyó una nueva regla. Ahora las empresas que quieran capitalizar un pasivo, es decir, que deben un dinero por un préstamo, una mercancía, un servicio que recibieron, pues ya no va a ser tan fácil como un simple asiento contable y una acta de asamblea. Ahora, a partir de 2021, para que puedas capitalizar un pasivo, es necesario que haya una constancia emitida por un contador público registrado ante el SAT. Y la regla 281-23 me señala todos los requisitos que debe cubrir este contador, que son prácticamente todas las normas de autoría que tiene que vigilar para poder cerciorarse de la existencia de ese pasivo. Y por ende, si se cumple, pues poder emitir esa constancia para el contribuyente y que él pueda capitalizar el pasivo. Aquellos que se dictamine para efectos fiscales, por código fiscal, el plazo es 30 de junio. Conforme a la regla 2-12-2, pues el plazo se va hasta el 29 de julio de este año, igual que los años anteriores, siempre y cuando tengas pagadas las contribuciones a más tarde del 15 de julio. Un tema interesante que hemos venido platicando desde hace varios años con la amenaza de que aparentemente cada vez que se exista un despacho de mercados de gasolina en las estaciones de servicio de las gasolineras, pues automáticamente se tenía que expedir un CFDI. Esa es la regla, es lo que se quiere implementar. Sin embargo, se ha estado prorrogando porque pues no se está preparado ni las gasolineras ni el SAT con todos los procesos, los complementos de hidrocarburos. Entonces, lo que se hizo en la miscelánea es prorrogar una vez más esta obligación de emitir un CFDI por cada despacho, que eso nos iba a llenar de un mundo de CFDIs en la empresa, siempre y cuando las gasolineras pues sigan emitiendo el CFDI de operaciones con público general. Esto lo hagan conforme a la guía de llenado específica que tiene el SAT y a partir de este año, ese sí es un cambio importante para las gasolineras, que ese no estaba el año pasado, tienen que empezar a mandar como parte de su contabilidad electrónica y recordemos que la contabilidad electrónica se manda conforme a la regla de miscelánea 281-17 creo, a más tardar el segundo mes al que corresponde, es decir, si es enero pues se manda en marzo, el 3 de marzo, el día 3 de marzo, por ahí. Entonces vas a tener que empezar a mandar cierta información sobre los controles volumétricos. Esos son los requisitos para que no tengas que estar emitiendo las gasolineras o un CFDI por cada despacho. Bueno, en materia del buzón tributario, en disposiciones transitorias, ustedes recordarán también que hubo una reforma para 2021 en el sentido de que ya nomás vas a tener un solo medio de contacto y este medio de contacto tienes que tener un número celular o un correo electrónico. Aquí lo que dice la regla es, bueno, si esos medios electrónicos, ese medio de, ese celular o ese correo electrónico está obsoleto, bueno, pues tienes hasta más tardar el 30 de abril de este año para actualizar. Entonces hay que tomar nota de esto. Recordemos que cuando empezó esto del buzón tributario era hasta cinco contactos que se pueden tener y muchas empresas nombraron cinco contactos. Luego muchas de esas personas ya salieron de la empresa y ya esos, esos medios de contacto quedaban obsoletos. Entonces es bueno esto para actualizar los, los datos. Ustedes recordarán que el año pasado con la reforma del 2020 se dio una obligación en el sentido de que tenemos que actualizar la estructura accionaria de las empresas. Ese aviso se presentó más tarde del 30 de junio del año pasado. Bueno, aquí pues como que la autoridad de buena onda dice, si no lo presentaste, no te preocupes, este, me lo puedes presentar a más tardar el 31 de marzo del 2021. Eso es bueno para los que por alguna razón no, 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 no supieron de esta obligación, que tengan todavía hasta el 31 de marzo para presentarlo. Estábamos esperando reglas y estamos esperando desde hace, desde hace un año reglas en relación con la deducción de intereses. Ustedes recordarán que en la reforma del 2020 se dio una nueva, nueva, una nueva, una nueva limitación a la deducción de intereses. Hay que hacer un nuevo cálculo con más una especie de idea fiscal topado al 30 por ciento. La ley establece que la Secretaría de Hacienda va a emitir reglas cuando se trata de grupos de empresas, porque esto no aplica por los primeros 20 millones de intereses. Sin embargo, cuando se trata de un grupo, esos 20 millones se tienen que repartir entre el grupo en base a los ingresos. Estábamos esperando reglas para definir ese cálculo, no se dieron, esperemos que pronto salgan, ya viene la declaración anual, este, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos esas reglas. También estábamos esperando reglas sobre los parámetros mínimos, sobre los cuales no vamos a informar los esquemas reportables que entran en vigor, entraron en vigor en el 20, pero se empiezan a informar a partir del 21, tampoco, tampoco se publicaron. Este, hablando de esto, otro tema importante para 2021 es este, somos esquemas reportables. ¿Qué es esto? Bueno, México adoptó la sugerencia de la OCDE en la reforma del 2020, estableció en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, catorce supuestos sobre los cuales se tiene que, si se ubica en alguno de ellos, se tiene que informar a la autoridad, se tiene que decir, oye, ya sea el asesor fiscal, ya sea el contribuyente, tienen que informar que se está en esos supuestos y por ende, pues la autoridad se va a enterar automáticamente. Esa reforma entró en vigor en el 20, pero las obligaciones de informar se difirieron hasta el año 2021. Por lo tanto, a partir de ya, los asesores fiscales debemos informar a más tardar en febrero de este año sobre los esquemas que hemos reportado en el año del 2020. En el caso de los contribuyentes, ellos tienen que informar los esquemas reportables, o las, diga así, mejor conocidos como planaciones fiscales, que hubieran efectuado internamente o desarrollado internamente por el año del 2020, o los anteriores a 2020 que sigan teniendo efectos a partir del 20. Esto, los anteriores al 20, independientemente que se los haya dado, señalado alguna asesor, o los hayan desarrollado ellos. Entonces, estos esquemas, en el caso del contribuyente, pues ya se tienen que informar en la declaración anual. Tenemos un tema de interpretación ahí con los plazos, porque el Código Fiscal actualmente señala que son 30 días siguientes al desarrollo de la prevención, y como estos plazos se corrieron hasta el 21, pues pareciera ser que tienes que contar 30 días hábiles a partir del 1 de enero, para entonces definir en qué fecha el contribuyente ya tiene que ir a reportar estos esquemas reportables. Obviamente, a través de las reglas 221.1 y 221, hasta la 221.28, pues se dieron todas las reglas, prácticamente las fechas de trámite sobre los diferentes esquemas que hay que reportar. Bueno, eso ya está a la vuelta de la esquina. ¿Qué otros temas tenemos? Bueno, pues tenemos los parámetros para 2021. Recordemos que tenemos ya desde el 2019, dos áreas geográficas para efectos de salario mínimo, la zona libre fronteriza norte y el resto del país. En la zona libre fronteriza norte, el salario mínimo diario es de 213.39, mensual de 6487, ya no es de 77.000. En el resto, que es el caso de Nuevo León, excepto el municipio de Anáhuac, que sí pertenece a la zona fronteriza norte, el salario diario sería de 141, diario mensual 4307 y anual 51.000. También la UMA, la UMA ya fue publicada, aún no entra en vigor, está en vigor en un mes de febrero, pero cambia ahora a 89.62, diario, 2724, mensual y 32.193. ¿En qué nos afectan estos cambios de salarios mínimos o de UMA? Bueno, pues en todo lo que es, en el caso de UMA, las exenciones del impuesto a la renta de las personas físicas, en las bases del IMSS, del Infonavit, en los parámetros de la ley antilavado, en el caso del seguro social, los trabajadores que ganen salario mínimo, hay que hacer los cambios correspondientes. También tuvimos por ahí, el día 28 y 30 de diciembre, la publicación de algunos decretos de estímulos fiscales. En el caso de los estímulos fiscales de la región fronteriza norte, ustedes recordarán que este se publicó allá el 31 de diciembre del 18, y nada más tenía vigencia por el año del 19 y el 20. Aquí lo que se hizo fue ampliar la vigencia hasta el 31 de diciembre del 24, que es cuando termina esta administración federal. A la vez, o a la par, se publicó un decreto también con las mismas reglas, los mismos beneficios, pero para la región fronteriza sur, y también con vigencia hasta el 31 de diciembre del 24. Ya en el norte teníamos un estímulo a las gasolinas, o a jeves de las gasolinas, que consiste en que las gasolineras compran la gasolina cara y la venden a un precio menor para poder competir con la región fronteriza sur de Estados Unidos, y esa diferencial, que es un estímulo, se nos regresa el estado a las gasolineras, y una devolución de impuestos, compensación o arreditamiento. Bueno, este se amplió hasta el 31 de diciembre del 24, y se sacó uno similar también para la zona fronteriza sur, en el mismo sentido, pero también igual, hasta el 31 de diciembre del 94. En la miscelánea original se derogaron las reglas, porque primero salió la miscelánea y luego salieron los estímulos, entonces ya hubo una primera modificación a la restricción miscelánea, ya está publicada en forma anticipada en la página del SAT, y ya se dan en los diferentes capítulos, en el capítulo 1.7, todas las reglas del YES para la zona fronteriza norte y sur. En el capítulo 11.9, se vuelven a repetir todas las reglas, pero ahora acomodándolas para los estímulos fiscales de renta IVA de zona fronteriza norte y sur. Se establecen los transitorios que si estás en la zona fronteriza sur y quieres aplicar el IVA, el estímulo del IVA al 8%, bueno, pues tienes a más tardar el 11 de febrero 2021 para presentar el aviso. Recordemos que, en el caso de impuestos a la renta, es a más tardar el 31 de marzo. Hubo un cambio interesante en los estímulos que hasta el 31 de diciembre del 20 eran vía autorización, pero ahora simplemente son un aviso que se tiene que dar, es decir, no tenemos que esperar a que nos autoricen. Y salen las reglas en el caso de la zona fronteriza sur para la emisión de los FDIs del mes de enero. Estos se pueden emitir a más tardar el 17 de febrero, porque hubo quien no los emitió, esperando que saliera el decreto, las reglas. Hubo quien cobró al 16 y luego quiere aplicar el decreto. Hay una mecánica para eso. Esto es lo que tenemos. Finalmente, el 11 de diciembre, el 11 de enero, perdón, de este año, se publica el anexo 8 con las nuevas tarifas de impuesto a la renta para personas físicas en general, no nada más asalariados, horarios, arrendamiento, en general. Y aquí podemos ver la tarifa del 2020 y esta es la del 2021. Si quieren, pues podemos tomar de referencia nada más el primer renglón para que vean que se actualizaron con inflación. Aquí el límite superior del primer renglón era 6,942 y se fue hasta 7,735. Esta es una tarifa de carácter anual. Esta parte del porciento no cambia, pero también se incrementan las cuotas fijas. Entonces, ahí es donde se ve el beneficio de la actualización. Una persona que ganaba 7 mil pesos, pues se ubicaba en este rango el año anterior y con la nueva tarifa, pues se ubica en el primer rango, ya no pagaría esta cuota fija. Como algunos ejemplos de cómo cambia los impuestos, pensemos una persona que por el año 2020 o 2021 ganaba 8 mil pesos mensuales, a nivel anual 96 mil pesos. Bueno, pues haciendo su cálculo de impuesto a la renta, en el año 2020 pagaba 7,494 y en el año 2021, aplicando las tarifas actualizadas, pues nos da 7,157. Es decir, hay una disminución del impuesto a la renta de 336.98 pesos a nivel anual. Si esto, si lo divides entre 12, pues te da 28 pesitos, que es, bueno, pues algo es algo, ¿no? La tasa efectiva se va de 7.8 a 7.5. Un segundo caso, con una persona que ganaba 30 mil pesos mensuales, 360 mil anuales, en el año 2020, con el cálculo pagaría 62 mil 872 pesos y en 2021 tendría que pagar 60 mil 382, una ahorra anual de 2 mil 489.54, disminuyendo su tasa efectiva de 17.5 a 16.8. Vamos a platicar ahora de la reforma de la reforma. Gracias. 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 Javier, se te está cortando. Está por aquí en el chat que no se escucha. Javier. Javier, 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 Javier. Javier, ¿me escuchas? Javier, ¿me escuchas? Sí, te voy a recomendar que salga y que vuelva a entrar. Sí, estamos teniendo. Perdón, una disculpa. Ya ven que de repente la tecnología no tiene palabra de honor. No sé, maestro Javier, si entras, si sales y vuelves a entrar, porque como que hubo ahí una interferencia en internet y te estamos escuchando muy cortado. Ahí, ¿usted me escucha, Gabriela? Aquí, entonces déjeme. Javier, ¿ya se escribió? Es que todavía sigo viendo su pantalla. Sí, si puedes, ¿usted puede compartir también la pantalla, Gabriela? Déjeme revisar, share screen. No, porque hay una persona. Ok, no, pero ahorita le podemos decir, Javier, si nos estás escuchando, que dejes de compartir tu pantalla para que la pueda compartir Gabriela. Ahí está. Ok. Y déjame compartir. Venme un segundito. A ver aquí compartir. Aquí es este. Y... Ahí se está viendo. Si quiere, póngala nada más en presentación. Y ahí se entra con los antecedentes. Adelante, Gabriela. Bueno, los antecedentes era una presentación que... Ah, ok. Muy bien. Adelante. De todas maneras, se los platico así rapidito los antecedentes. Lo que Javier quería mencionar en la slide anterior era básicamente que esta reforma, la reforma al teletrabajo, no es una reforma nueva, sino que es una reforma que en años anteriores ya se había llevado a cabo, ya se había iniciado. Sin embargo, por alguna razón se había quedado como dormida y no había progresado dicha reforma. Entonces, hasta ahorita hasta el 2020 y evidentemente por motivos de COVID. Este... Déjame nada más revisar que no sea Javier aquí el que me está llamando. No, no, no. Eh... Ah, ahí me escucha. Ah, sí, ya te escuchas. Adelante, Javier. Ahí ya te escucho. Pero se me hace que se sigue yendo. Síguele, síguele tú. Ok. Este... Bueno, entonces, como bien comentaba ahorita Javier, esta es una reforma vieja. Es una reforma que ya había iniciado un proceso legislativo, sin embargo, por alguna razón se había quedado de cierto modo dormida y fue hasta ahora con tema de COVID, con el tema de fuerza mayor, etcétera, que tomó muchísimo auge. Y ahora es cuando sale publicado, ¿no? El tema también aquí es que es una legislación que si para México es nueva, en otras partes del mundo ya se ha venido llevando a cabo. Eh... Estas partes del mundo hablamos de España, hablamos de Panamá, hablamos de Costa Rica. En otras ciudades, digo, en otros países, este, ya manejan y están muy avanzados en tema del teletrabajo. Sin embargo, en México, pues, este, pues, ahí estamos empezando, ¿no? Bueno, una vez platicado, eh, los antecedentes, eh, procedemos a, a definir lo que es el teletrabajo y en ese sentido se... Denme un segundito... Ay, no, lo quité, perdón. Eh... El teletrabajo se define como el desempeño de actividades en un lugar distinto al establecimiento o establecimientos... Es que esto... O establecimientos del patrón utilizado primordialmente las tecnologías de la información y comunicación. Eh... Una parte fundamental para poder considerar si el teletrabajo es considerado como teletrabajo es que se presenta cuando se presta más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora. Es decir, si no trabajo más del 40%, no caemos en la regla del teletrabajo. Ahí habría que hacer una regla matemática, eh, en el cual Javier es mucho más bueno que yo para hacer, este... Eh... Pero para analizar si eh... Actualmente nos encontramos en teletrabajo o no. Es decir, si yo trabajo tres días de la semana, suponiendo que trabajamos de lunes a viernes nada más. Si yo trabajo tres días de la semana, habrá que analizar si caigo o no con este... Eh... Con esta regla de que se dé más del 40% del trabajo se preste en el domicilio de la persona. Eh... En cambio... ¡Ay Dios! En cambio, la modalidad presencial del teletrabajo deberá ser voluntario. Más bien, en cambio, la modalidad de presencial a trabajo, a teletrabajo, deberá ser voluntario y establecido por escrito, salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditada, que sería el caso actual de COVID. Eh... Aquí, una nota importante que debemos de hacer es diferenciar entre trabajo domicilio y teletrabajo. El trabajo domicilio, eh... Se entenderá que es un, eh... Una regla, una especie, es la regla general, por así decirlo, y el teletrabajo es la regla específica. En ese sentido, el trabajo domicilio puede tener muchas varaciones, pero el teletrabajo, lo que más, eh... Distingue esta modalidad, es que se preste por medios electrónicos. Es decir, un, un ejemplo de trabajo domicilio pudiera ser, eh... Eh... Una maestra que preste servicios de clases extracurriculares, o eh... Una modista, eh... Que vaya a las empresas y se ayude a hacer algún tipo de confección, eh... En la ropa de las personas, por poner algún tipo de ejemplo. Eh... De ahí en fuera, las partes tendrán el derecho a la reversibilidad de la modalidad de teletrabajo a presencial. Esto también es importante mencionarlo, ya que si, si actualmente estamos en modalidad de teletrabajo con motivos del COVID, eh... Se puede, sin problema alguno, regresar al trabajo, eh... Eh... Ya que, eh... Pues el semáforo se convierta en, en uno más positivo, pues. Eh... Las disposiciones, bueno, ya lo vimos, eh... En condiciones del teletrabajo, las condiciones del teletrabajo serán consultar por escrito mediante un contrato, y cada una de las partes conservará un ejemplar. El contrato contendrá, entre otras cosas, eh... El equipo e insumos de trabajo, es importante mencionarlo, eh... En los contratos, eh... Incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entreguen a la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo. En la descripción y monto que el patrón pagará a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionado con el teletrabajo. Y la modalidad del teletrabajo formará parte del contrato colectivo de trabajo. Los patrones que no, que no cuenten con un contrato colectivo de trabajo deberán incluir el teletrabajo en su reglamento interior de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros actualmente contamos con un contrato individual de trabajo, debemos de modificarlo y agregar estas disposiciones. No basta, o de mi punto de vista no bastaría el siempre hecho que ya... O bueno, no, sí bastaría, pero es importante que aunque ya estemos en la modalidad de teletrabajo, sí modificamos los contratos laborales de los empleados, de empleado a empleado, para establecer cuáles van a ser las condiciones. En la modalidad de teletrabajo, los patrones tendrán, entre otras, las obligaciones especiales siguientes. Que es, y bueno, hay varias especificaciones, aquí pusimos las más importantes y las que más ruido han generado en el medio. Y es asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Este yo creo que ha sido el punto más importante que se ha estado platicando. ¿Y esto por qué? Porque hablan de la parte proporcional de la electricidad y no establece cómo se puede medir dicha parte proporcional. En los servicios de telecomunicación, pues entendemos que es el teléfono, pudiera haber algún otro. De mi parte, lo que me ha tocado escuchar que los empresarios han estado un poco más consternados también, son los costos derivados del trabajo. Es decir, de pronto podemos hablar del internet o la luz, etcétera. Sin embargo, habrá de empresa a empresa y de trabajo a trabajo, inclusive de puesto en puesto, que el costo para poder hacer su trabajo pudiera variar. Me tocó en lo personal un cliente que para poder desarrollar el servicio en su empresa, ocupaban unas impresoras industriales. Entonces, desde el enlace de la impresora hacia la pared, era distinto el enchufe. Entonces, me decía el empresario, ¿qué tengo que hacer para que la persona pueda imprimir en mi impresora industrial? Tendría que modificar toda su casa, toda su estructura. Eso entraría como un costo derivado del trabajo. Es deducible, etcétera. Entonces, de pronto las empresas están topando con muchos problemas derivados de ese punto. Me encantaría que la audiencia que nos está viendo, si tiene alguna especificación en su trabajo de la cual quiera participar y contarles cuál es su experiencia en este punto, sería muy bienvenido. Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral. Inclusive, al día de hoy, hay una iniciativa la cual está intentando promover el derecho a la desconexión, ya que ahora que estamos en home office haciendo teletrabajo, por así decirlo, la desconexión se está viendo bastante invadida para los trabajadores, ya que de pronto los patrones están buscando a los trabajadores en horarios extralaborales. Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social. En la modalidad de teletrabajo, las personas trabajadoras tendrán, entre otras, las obligaciones especiales siguientes. Informar con oportunidad sobre costos pactados para el uso de servicios de telecomunicaciones y de consumo de electricidad derivado del teletrabajo. En este punto, también me han hecho muchas preguntas relacionadas con el costo de las telecomunicaciones, ya que también va a variar de compañía en compañía y de número de gigabytes que se contratan por internet. Entonces, cada contrato pudiera variar y volvemos a la parte de la proporcionalidad, ¿no? De cuánto me toca a mí pagar. Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados sobre el desempeño de actividades y así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. En este punto, también cabe recalcar que habría que analizar de empresa a empresa su aviso de privacidad y el tema de datos personales que están ustedes utilizando de los trabajadores, ya que, pues, al ser teletrabajo y si agregan un monitoreo para poder contabilizar, pues, las páginas a las que se mete el trabajador, el tiempo que desempeña por página, etcétera, pudiera estar violando la privacidad del trabajador y entonces también tendríamos que modificar el aviso de privacidad. ¿Cuáles son los aspectos a revisar del teletrabajo? Hablamos primero de aspectos contables, digo, de aspectos legales, perdóname, que sería, pues, lo primero y más importante es revisar si nos encontramos en el supuesto del teletrabajo, es decir, si pasamos más del 40% de nuestro tiempo en teletrabajo. Definir los costos derivados relativos al pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad de los trabajadores. Llevar registros de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo. Se deberán modificar los contratos de trabajo y los contratos colectivos, en su caso, reglamento interior de trabajo también. Analizar el tratamiento fiscal para el trabajador en materia de ISR, IMSS, Infonavit e impuestos sobrenóminas. Analizar el tratamiento fiscal para la empresa en materia de ISR e IVA. Aquí, Javier, tenía unos comentarios súper atinados, no sé si quieras mencionarlos. No sé si ya me escuchen bien, Javi. Ya se me escucha bien. Yo ya te escucho bien. Sí, porque la cámara C todavía se ve lenta. Bueno, la parte fiscal, es importante revisar el tratamiento que este apoyo va a tener tanto para el trabajador como para la empresa. En el caso del trabajador, pues surge la duda de si esto debiera ser un ingreso para efectos de su impulso a la renta, para efectos de su cotización en el seguro social, Infonavit, incluso si tenemos que pagar el impulso a la nómina. Nuestra opinión es que no, nosotros no vemos un ingreso para el trabajador, por la forma que como quedó redactada la ley, al establecer el 330E, fracción 3, que esto pasa a ser una obligación del patrón, pues simple y sencillamente lo que antes se hacía en la oficina, que él pagaba la luz y el teléfono, pues ahora se está haciendo porque se está moviendo el lugar de trabajo. Es decir, no es que yo trabajador me esté beneficiando en nada, simplemente que ahora la ley dice que eso es una obligación a cargo del patrón, es tanto como también otro ejemplo sería la capacitación, ¿no? La ley federal de trabajo dice que esto es una obligación del patrón y eso pues no en ningún momento implica un ingreso para el trabajador. El problema donde nos vamos a encontrar con algo es en la deducción de la empresa. Aquí hablamos, por ejemplo, de un cliente que tiene 2,000 trabajadores, que decidió dar un apoyo, si está en el supuesto del teletrabajo, decidió dar un apoyo de 400 pesos mensuales por persona, estamos hablando a nivel anual de 7, 8 millones de pesos. Esto, la pregunta del cliente es esto es deducible 100%, la ley del impuesto a la renta establece muchos requisitos, entre otros, pues que tienes que tener una documentación, un comprobante fiscal a nombre del contribuyente. Esto no se va a dar porque los comprobantes fiscales, tanto de luz como de telecomunicaciones, pues van a estar posiblemente a nombre del trabajador, si es su casa, si no, si es rentada, pues a nombre de un tercero. Entonces, aquí la, entonces pareciera ser que no se cumple con este requisito. El otro, el otro tema es, bueno, y de todos modos tengo que obtener copia de todos esos comprobantes. Entonces, imagínate de cuántos miles de comprobantes estamos hablando a nivel mensual, con una planta, una plantilla de 2,000, 3,000, 5,000 trabajadores. Entonces, es un mundo de información que las empresas y yo para qué quiero todo esto, ¿no? O sea, yo creo que la sugerencia sería que, ojalá si fuera, que el SADEMI tiene una regla misalánea donde estableciera que el entregar ese dinero a través de la nómina, a través del CFI de nómina, en el rubro de otras percepciones no grabables, que ese pudiera ser el control y ese debiera de considerarse como el comprobante fiscal para efectos de opción. Sin embargo, al día de hoy no ha habido ningún pronunciamiento por parte de las autoridades fiscales y esperemos que pronto se emitan esas reglas. Ese era el comentario. Muy atinado. Yo nada más quisiera comentar de manera adicional también el tema de teletrabajo, que como bien mencionaba desde un inicio, es un tema bastante nuevo para México. No hay precedentes, no hay jurisprudencia, no existen todavía juicios al respecto. Entonces, todavía va a haber mucho por explorar. Hay una nóm que está también por publicar, en donde nos va a dar un poco de más luz y más especificaciones al respecto, porque al igual que todos, lo único que salió fue lo que estamos ahorita mencionando y de pronto pudiéramos tener muchísimas más dudas. Entonces, habrá que esperar a ver cómo se va desenvolviendo en la práctica para ir tomando un poco de rumbo. Muy bien. Pues esos son los temas que queremos comentar con... Ah, bueno, está el último tema, que es lo que está pendiente por definir. Si le damos a la siguiente, recordemos que por ahí de finales del año pasado, en noviembre, el presidente propuso una iniciativa al Congreso de la Unión en el sentido de modificar todo el esquema de su contratación laboral, mejor conocido como el outsourcing, y en el caso de grupos empresariales, la famosa insourcing. Esto finalmente se difirió para el siguiente periodo de sesiones del Congreso, que es el que inicia en el mes de febrero, el primer de febrero, es el segundo periodo, y la idea es que aquí se va a definir finalmente si la subcontratación laboral cambia, se desaparece totalmente o continúa de una forma limitada. El tema que ahorita está atorado en el Congreso, pues es el tema del PTU, la iniciativa privada quiere modificar la forma de determinado de repartir el PTU, y ustedes recordarán que esa iniciativa traía de la mano el eliminar la retención del 6% a la prestación de servicios. Esta famosa retención que originalmente era para su contratación, pero que en el Congreso le movieron y lo dejaron abierto a todo tipo de servicios. Entonces, pues en esa parte era la única parte buena, que decíamos, bueno, al menos algo, pues no se ha aprobado. Ahorita sigue en vigor el 6%, hay que esperar al mes de febrero, si finalmente se aprueba esto y se elimina el 6% y ver cómo va a quedar, porque eso también va a impactar mucho en las empresas. Eso es lo que tenemos pendiente y hay que estar ahí al día revisando qué es lo que decide el Congreso de la Unión. Entendemos que se va a revisar inmediatamente en calidad de preferente. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Esto es todo lo que queríamos comentarles. Quedamos sus órdenes para las preguntas, dudas, comentarios en general. Estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Javier. Gracias, licenciada Gabriela. Bueno, pues sin duda, sin duda, como bien lo dices, cada año siempre la resolución, como bien dices, es una ristra de una serie de peticiones. Hoy vimos las más relevantes. Bueno, entre algunas de las preguntas, como bien lo hemos visto, y creo que ha sido de las más comunes que incluso nos han hecho llegar al hospital a través de algunas inquietudes. Por eso es que se optó por este tema. Y de hecho nos la pone aquí una participante del chat, ¿no? Que bueno, pues sí, como bien comentabas, opina ella. Dice que ojalá y salga en esta resolución el tema de que el tema de la luz o el tema del Internet sea a través de nómina. Pero bueno, la duda es, ¿cómo se hará? Tú lo comentabas, ¿cómo se hará para poder sacar la diferencia o poder determinar el tema de la luz? Porque pareciera ser que en el tema de la telecomunicación, en una interpretación va al 100, sin embargo, la luz iría de manera proporcional. ¿Qué comentarios te darían para esto, Javier? Como digo, ya lo comentaste, espero si pudieras abundar un poquito. ¿Qué pudiéramos esperar si saliera alguna facilidad por parte del SAT? Sí, pues mira, reserva lo que comente la licenciada Gabriela, pero la redacción de la reforma fue muy desafortunada, no ayuda en nada. Dice que tienen que asumir los costos, el patrón de las telecomunicaciones, no dice que son las telecomunicaciones, está muy amplio el concepto, y la parte proporcional de la electricidad. ¿Cuánto? ¿Cómo lo determinamos? ¿En base a qué? Porque obviamente hay maneras muy técnicas, hay empresas que incluso se dedican a medir la luz, a medir por horas, por minutos, por espacios, pero pues esto se va a volver una locura, no hubiera sido más fácil decir una X cantidad y se acabó. ¿Qué es lo que estamos viendo en la práctica en algunas empresas que ya lo están implementando? Pues que simple y sencillamente el patrón va a decir, pues yo voy a dar esta cantidad porque es la que yo debí ni dar y se acabó. Si quieres y si no, pues no te doy nada, ¿no? Creo que así es lo que va a funcionar, porque pues ¿quién le va a entrar a medir todo esto? O sea, de por sí, con la situación actual que tenemos, y a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo porque dicen, oye, pues es que sí está bien, es un apoyo, pero para muchas empresas esto es un golpe financiero, pero del tamaño del mundo. Hay empresas que estaban teniendo apenas ahorros para mitigar el efecto de la pandemia, dejando de rentar edificios, bodegas, y luego viene este golpe y pues ahora sí que casi creo que los regresa como estaba, ¿no? Entonces, no sé, Gaby, qué comentario te merezca. Sí, el comentario, lo que platicábamos hoy por la tarde, Javier, en relación a los gastos de luz y platicábamos que de zona en zona también el pago de la luz varía bastante. Yo comentaba que aquí algunos colegas de Cumbres, algunos vecinos de por acá, me ha tocado escuchar que hasta pagan 12 mil pesos de luz, entonces ya habrá otros que paguen nada más mil, entonces como que revisar ahí cuál va a ser la participación de la empresa para apoyarlos. A mí me parece, tal como lo menciona Javier, bastante desafortunado y queda muchísimas cosas en área gris, y por eso el comentario al final de decir, pues no existe precedentes, esto es nuevo, habrá que a lo mejor ver derecho comparado para ver qué es lo que se ha realizado en otras partes del mundo. Sin embargo, también vamos a tener que esperar a ver qué pasa en México y cómo se van resolviendo los juicios que a medida se vayan suscitando, porque me queda claro que esto va a ser un boom para los juicios laborales. Gabi, no sé si comentaste el tema, ya no supe, pero está pendiente, qué va a pasar ahora, cómo vamos a medir los riesgos de trabajo, entonces ahora vas a trabajar en tu casa, ahora qué se va a calificar como riesgo de trabajo, Sí, esa parte la comentaba. Estabas arriba del techo, qué andas haciendo, no sé qué, pues si eso es el riesgo de trabajo o no. Platicaba el tema de que está pendiente por salir una NOM para especificar un poquito más al respecto, porque inclusive tenía otro cliente que me decía, oye Gabi, tuve un problema porque uno de mis empleados no me avisó, se fue a Cancún, a trabajar en Cancún, porque simplemente el home office y su tarea, la tarea que la persona desempeñaba, es una tarea administrativa, y la persona quiso irse a trabajar a Cancún, en Cancún, en horario laboral, tuvo un accidente y la persona quería que le pagara los gastos del accidente, como un riesgo de trabajo, un accidente laboral. Ahora sí que, como mencionaste al principio, yo no soy experta en materia laboral, ahorita nuestra tarea es mencionar cuáles han sido los cambios y habrá que preguntar al especialista laboral para que nos pudiera decir cómo se pudiera solucionar una cuestión de esta índole, pero lo que sí sabemos es que este tipo de problemas van a estar a diestra y siniestra en los próximos años. Muy bien, sin duda, sin duda creo que hay mucha materia todavía, hay mucha tela que cortar, esperemos que tanto esta nueva NOM que venga para lo que viene siendo el tema de salud y seguridad, y esperemos que el SAT venga y se pronuncie, definitivamente en el tema de poder clarificar y de reglas claras para, como bien dices Javier, que esto no lleve a que sea un motivo de que diga, sabes que el patrón, lo que pareciera ser una buena reforma y un proyecto del teletrabajo, vaya a desmotivar, recordemos, digo como antecedente, lo comentamos, qué pasó con aquella famosa reforma también de las trabajadoras del hogar, que viene una reforma para la seguridad social y todo el tema de fiscal se quedó de lado, que si le debo de retener, no le debo de retener, que si va a ser deducible, y otra vez lejos de ayudar, incentivar más a que más trabajadores del hogar, hombres y mujeres que hay, estuvieran, al contrario motivó más a que muchos de ellos los dejaran, los mandaran a una usadora, ojalá que eso lo hayamos aprendido y que la autoridad ponga atención, excelente por sus comentarios, hay otro, Griselda por aquí nos comenta también que en dónde puede conocer más acerca, o dónde puede saber más acerca de los esquemas reportables Javier. Bueno, esta es una reforma que se dio para el 2020, está plasmada en un título especial del Código Fiscal de la Federación, pero son principalmente los artículos 197 al 202 del Código Fiscal de la Federación. Si quiere ya entrar en una especie de investigación académica, pues hay que meterse al tema de la OCD, del tema de BEPS, y todos los planes BEPS, uno de esos en específico era lo de los esquemas reportables, aquel plan que nació ya en 2013, 2015 más o menos. Excelente, muy bien Javier, gracias, pues por ahí a lo mejor más adelante nos comprometemos a lo mejor a hacer un curso, un taller de este tema, yo creo porque va a ser, digo, va a ser muy importante, como bien dices, un tema nuevo, y bueno, vamos a comprometer aquí al buen maestro para que más adelante hagamos un taller para toda la gente. Gracias Javier. Una pregunta más que nos hacen por aquí, Gabriel dice, buenas tardes, María nos comenta, y con relación a lo que se llama este famoso 40% del tiempo que se menciona para el trabajo, ¿se refiere a la semana, al mes o al año? Gaby, ¿quieres contestar? Ah, pues se refiere a las horas de trabajo laboradas. A la jornada de trabajo, en base a la jornada de trabajo. Así es, y así es, es bien importante, y digo, y como bien comienzas Gabriel, o sea, de repente los temas y las reformas laborales pasan lo mismo, ¿no? Se hace una reforma y se avienta una sabanita, pero no te alcanza, no te alcanza a cubrir todo el cuerpo. Y sí, para María es, el 40% va en relación a tu relación de trabajo, y recordemos a las jornadas, ¿no? Mixta, diurna, este, o nocturna, ¿no? Dependiendo, ¿no? 7, 7.5, 8, eso es lo que tú tendrías que tomar, ¿no? Sí, que eso, no sé si lo comentó Gaby, ¿no? ¿Qué hago? Este, quiero estar en el tema del teletrabajo, no. Si no quiero estar, mis trabajadores, si yo trabajo de lunes a viernes, pues tendría que traer a mis trabajadores más de dos días a la empresa para salirme del supuesto, pero, pues con el consiguiente riesgo del contagio, ¿no? Entonces, como que estás en una encrucijada, ¿qué hacer? A mí lo que me ha tocado ver al respecto ha sido que si bien están intentando salirse del tema del teletrabajo, pero lo están haciendo de forma escalonada, es decir, oye, pues ciertas personas vienen el lunes, ciertas personas vienen el martes, algunas vienen nada más en horario matutino, otros en horario despertino, etcétera, y han estado pues tratando de juntar la menos gente posible, pero sí viendo de qué forma pueden tratar de salir del supuesto. Y en horario es diferente, ¿no? Así es. Así es, sí, digo, definitivamente, gracias por sus apuntes. Digo, todo este tema, todavía insisto, va a dar mucho, por ahí tenemos planeado también llevar a cabo un taller y un curso más a detalle de todo lo que es el teletrabajo, con todas sus aristas que hay, porque hay muchísimo, muchísimo, incluso aquí hay algunas preguntas que vienen de la mano, ¿no? Incluso aquí nos pregunta Maribel, dice, ¿qué se puede decir acerca? Dice que la autoridad quiere dictaminar casos de COVID como riesgo de trabajo, ¿no? Ya ven que ahora a principios también. Pues esa pregunta es para el señor Arnold en el espejo. Sí, sí, yo creo que sí. Definitivamente, digo, es un tema que, bueno, aquí estamos con ustedes, que hoy son los anfitriones. Estaremos abundando, sí, hay un tema importante en los riesgos de trabajo, el IMSS sacó un acuerdo de consejo técnico, que desde mi punto de vista creo que se fue más allá, y creo que el consejo técnico le pegó un poquito al tema de ser Cámara de Diputados o un poder legislativo. Sin embargo, hay que ponerle mucha atención, leamos muy bien el acuerdo de consejo técnico, nos comprometemos a publicarlo en la página de Promipime y vamos a hacer un curso y una práctica respectivamente a esto, ¿no? Muy bien, por ahí una pregunta más, dice Celestino, nos dice, ¿Hubiera sido mejor que vía, dice que había recibido por vía nómina, dice el gobierno otorgará una disminución del impuesto pagado en cada uno de los recibos? Bueno, exactamente, bueno, era prácticamente, digo, nada más es que estamos atendiendo a las que nos preguntan, pero bueno, aquí están las preguntas. Y dice, por último, Félix Rodríguez, dice, si llegase a pasar la iniciativa de su contratación, pues, ¿cuándo entraría en vigor? ¿No? Digo, que también este tema es otro tema también muy interesante, el tema de su contratación, ¿no? Sí, lo que entendemos por lo que ha dicho el presidente es que la iniciativa y la Secretaría del Trabajo, Marilisa Alcalde, es que la iniciativa va a entrar con carácter de preferente, esto quiere decir que se le está pidiendo al Congreso a que la atienda de inmediato, y pues lo más seguro es que, como yo lo veo, no sé, Gaby, incluso tú, Valán, yo creo que esto se va a aprobar en Fast Track, una vez más no se va a tomar en cuenta la iniciativa privada, y seguramente para el mes de marzo o abril estaremos con la reforma ya vigente en materia de su contratación. Hay que ver nada más cómo queda. Sí, el comentario sería en la línea que menciona Javier, sin embargo, pues, mismo al momento de la publicación, se puede establecer una fecha posterior, creemos que va a entrar de manera inmediata, pero, pues, estamos en espera de la publicación, y en la misma publicación va a decir cuándo entra, o cuándo entraría en vigor la misma reforma. Así es, sí, muy bien, bueno, hay que estar al pendiente, quienes nos escuchan, nuestros cibernautas, sin duda también será un tema que en el Hospital Promipime abordaremos una vez que se apruebe, hay mucha especulación, como bien lo comento, se ha comentado, hay mucha especulación, este, el, el, el proyecto, este, el tema de outsourcing, pues, recordemos que tiene más de 11 años, y, y bueno, el, el, el proyecto que había el año pasado es bien diferente al que hay este año, entonces, bueno, habrá tela que cortar, y, y bueno, hoy es para no entrar a la especulación, estar al pendiente, todavía se está negociando este tema de la PTU, recordemos que el tema de la inversión extranjera juega un papel muy importante, y bueno, vamos a esperar, vamos a esperar que si hay humo, si hay humo blanco, o, o de plano, este, la situación se pone un poquito más, más tensa, ¿no? Muy bien, pues bueno, digo, este, por aquí, bueno, esperemos una plática de esquemas reportables, gracias Juan Carlos, gracias por, por acompañarnos, y claro que sí, por ahí estaremos, estaremos acompañándonos, y estaremos pronto, haciendo una plática en base a esto, ¿no? Bueno, estas son de las preguntas, de las dudas, agradecerles, agradecerte mucho, este, maestro Javier, muchísimas gracias, licenciada Gabriela, por su presentación, si me ayudan, en hacerles, este, nuestro reconocimiento por el hospital, por mi PYME, de manera virtual, se lo estaremos haciendo llegar, agradecerles mucho, comprometerlos, a que nos sigan apoyando, este, a esta causa que hoy la universidad tiene, y si insisto, será un año, que tiene muchas, todavía muchas aristas, hay muchas puertas que abrir, pero sobre todo muchas que tocar, ¿no? Para saber hacia dónde, hacia dónde nos va a dirigir este año, tanto en materia fiscal, como en materia de teletrabajo, en materia de abusos, por si, en fin, un año interesante, y más, le agrega el año electorero, entonces, bueno, sin duda, va a ser un año muy, muy interesante. Y nos vamos a la oportunidad, para invitar a las personas, que les gusta el área fiscal, pues, ahí, tenemos en posgrado, aquí, una maestría en impuestos, pues, ahí, con maestros muy, muy reconocidos, ¿no? Claro, claro, definitivamente, pues, bueno, la calidad que hoy tenemos, como, como, como el maestro Javier, hay una cantidad interesante, importante de maestros actualizados, acudan a los posgrados, del tanto de la Facultad de Contaduría, como la Facultad de Economía, para especializarse, sin duda, sin duda, estamos convencidos, en las escuelas de negocios, en FACPE, en el World Trade Center, en Economía, que nos estamos convirtiendo, ¿no? Javier, este, Gabriela, en los médicos de las empresas, hoy, normalmente, cualquier decisión, que vaya a tomar un empresario, un micro, normalmente, le habla al contador, le habla al abogado, le habla al administrador, al economista, para decirle, ¿qué hago? ¿qué debo de hacer? Entonces, bueno, definitivamente, una buena asesoría, un buen comentario, puede salvar muchísimas empresas, puede salvar muchos, puede dar, más bien, un tema, para una toma de decisiones, creo que hoy, lo que quiere el microempresario, tomar decisiones asertivas, que le ayuden, como bien decías, Javier, a sobrevivir, después de este tema, tan fuerte que ha sido la pandemia, así que, bueno, pues, a nombre de toda la comunidad, de todos los hospitales propimes, permítanos, entregarles este gran reconocimiento, la Facultad de Contaduría Pública, y Administración, la Facultad de Economía, y el World Trade Center, de Monterrey, mediante el Hospital Promipime, de la Universidad Autónoma, de Nuevo León, otorga el presente, reconocimiento, al Contador Público Certificado, y Máster en Impuestos, Luis Javier Sánchez García, y a la licenciada, Gabriela Giselle Peña Treviño, por su valiosa participación, como conferencistas, en esta webinar, Reforma Fiscal, y Resolución Miscelánea, y otras disposiciones importantes, para el 2021. Todo esto a través del Hospital Promipime, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizado el día de hoy, 26 de enero, del 2021, a las seis de la tarde. A leer en flama, en veritatis, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, y este reconocimiento, se los damos a nuestros grandes conferencistas, tanto el doctor Luis Alberto Villarreal, Villarreal, director de la Facultad de Contaduría Pública, y Administración, el maestro José Raimundo Galán González, director de la Facultad de Economía, y el doctor Eugenio José Reyes Guzmán, director del World Trade Center de Monterrey. Así que a la distancia, les damos un fuerte aplauso, muchísimas felicidades, para que lo sientan, porque luego, de repente, estar con la máquina, se siente uno donde estamos, le damos un caluroso aplauso. Muchísimas gracias, gracias Javier, gracias por esta aportación que le hace. Invitamos a toda la comunidad de Ciudad Universitaria, a toda la gente que nos acompaña, micros, pequeños, empresarios, a que nos sigan, nos sigan en este año, vean la grabación, la grabación va a estar, síganos en la página de Facebook, la tendremos, está grabada ahí, para que puedan revisarla, checarla, y poder consultarla, si alguien tiene más dudas, escríbanos, qué les interesaría, qué les está doliendo, en este momento, en este arranque, recordemos que cada mes, como dicen, cada mes trae sus dolores, qué les duele en este mes, qué les gustaría que abordáramos, qué temas les gustaría que abordáramos, para poderlos ayudar, insisto, a que estén tomando las mejores decisiones, para sacar a nuestra sociedad adelante, a nuestro sector, a nuestro estado, y sobre todo, también a nuestro país adelante, después de esta pandemia que seguimos viviendo. Entonces, síganos escribiendo, y acompáñenos, y compártanos en sus redes sociales. Les agradecemos a todos los cibernautas, a toda la gente que nos acompaña, vía Facebook, de las tres, de las tres universidades, y bueno, del World Trade Center, y gracias a todos los que estuvieron presentes. Una vez más, gracias maestro, gracias Gabriela, gracias a todos, nos despedimos, y nos vemos, nos vemos en la siguiente sesión, del Hospital Promipime. Muchas bendiciones, síganse cuidando, y a sacar a nuestra sociedad adelante. Gracias, y hasta la próxima. Gracias. Adiós.